No mi fe se perdió cuando partiste, hoy no quiero, hoy no quiero concebir que es verdad. No logró aceptar que ya no estoy en ti. No podré aguantarte de mi rosario. No olvides de contar a quien, a quien siempre te hace bien. Yo te recordaré de nada. Oh, 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 oh. Las memorias se pianta esta y no se mueran. No olvidé recordarme mi amor. Oh, 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 oh. Solo voy, caminando así, sin destino. Oh, 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 oh. Y el camino, el camino de la vida su me se me cerró. Oh, 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 oh. Hoy mi dice, no olvidaré en ti. Y esco a ti, mi dolor. Hoy mi dice, no olvidaré en ti. Hoy mi dice, no olvidaré en ti. No olvidaré en ti. No olvidaré. En ti, no olvidaré en ti. No olvidaré en ti. Y amor, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!